¿Qué piensas que puede hacer el equipo ahora a partir de este momento? El equipo va a levantar, son cosas que pasan en el béisbol, el equipo va a levantar porque hasta el último inning ahí estuvimos con las garras, bajado todo el tiempo y siempre confiando en la victoria.